Ya funaron a Domentión, a la morra de Auron, pero, pero, cuando la funa de Luriel, cara sonrojada, cara sonrojada, unió el abuso de mí, al marido de México. ¿Sabes por qué no hay funa mía? Porque no soy mala persona, nomás digo pendejadas. El perro de primodio de un amigo dice que no te funan porque nadie te topa XDDDDD. Cómo es que no, cómo es que... Se salió en la tele, güey. Omar Bruno dice que nadie funa a Luriel porque nadie lo topa. No, 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 si me está mal. Serrano93 dice que porque nadie te topa, cabrón baboso. Ay, ay, porque él no me dio si tiene funas bien conocidas. O sea, cualquiera, siempre y cuando sea una funa chida puede ser famoso por sus funas. Cualquiera puede ser funado si sale sabrosa la funa. Cualquiera, cualquiera. Mira, mira, déjamelo, déjamelo. Y te topa en web. Lo más cercano que has de tener una doña en Facebook diciendo que te chingaste algo de un obvio.